14 años después de la guerra, octubre de 1933 Querida amiga, de vuelta a Alemania, como te envidio Vuelves a tu cabaña sin orfidio, se acabó la guerra en tierra La paz se abre, la fiera, guerra se cierra Un señor llamado Filler en la cabeza del gobierno Monstruo invencible, dictador del infierno Confina sobre este inaccesible eterno Es imposible, desde que la paz no llegará el invierno Yo lo veo desde lo externo, escríbemelo tú en tu cuaderno Me despido amiga con un beso tierno Yo quiero saber si voy a vivir Si van a reírse de mi ovia a morir Pienso resistir con miedo a sentir El dolor del fin que viene sobre mí Yo quiero saber si voy a sufrir Si van a reírse de mi ovia a morir Pienso resistir con miedo a sentir El dolor del fin que viene sobre mí Esto es el temor, el miedo a fingir Que no hay dolor que ya no sé mi porvenir Me causa el temor que me vayan a pulir Será un buen tirador y que me vaya a curtir Te he tirado, vendado y amigo te ha tocado Aficionado de tu vida te cogemos a restado Apaleado, agotado, helado de frío Serás ahorcado y muerto serás mío Te he tirado, amiga, siento decirte que te equivocas Estás loca por hablar así del que manda Tocas temas de mi ablanda Choca porque no saben ni de lo que hablan Te conviertes en una banda Yo estoy en otra posición, es mi banda Es mi condición, mi alma de patria, mucho mejor El carrito de canesas, pardas, tomada por lo peor Apaleando judíos, estudios, repudios, depredudios Así escucha el fin de nuestro fíjero en el sol Yo quiero saber si voy a vivir Si van a reírse de mi ovia a morir Pienso a resistir con miedo a sentir El dolor del fin que viene sobre mí Yo quiero saber si voy a sufrir Si van a reírse de mi ovia a morir Pienso a resistir con miedo a sentir El dolor del fin que viene sobre mí Esto es el temor, el miedo a fingir Que no hay dolor, que ya no sé mi porvenir Me causa el temor, que me vayan a pulir Será un buen tirador el que me vaya a curtir He tirado del lado y amigo te ha tocado Aficionado de tu vida, te cogemos, ha restado Apaleado, ha agotado, helado, de frío Serás ahorcado y muerto serás mío Odio que hables sin saber lo que dices Si os aprendí del burro, de la ignorancia Infelices incultos con elegancia Habléis del racismo, del fascismo Sin pensar en uno mismo Tiráis al abismo a cualquiera Dejando cicatrices, en vandalismo Con deslices, cosas en felices Puro egoísmo, en bandas, maldices Sin echar narices ¿Qué más da las raíces de cada uno? Que vengan de pequeño, del Neptuno Con que sepan respetar los unos a los otros Y los otros a los unos Yo quiero saber si voy a vivir Si van a reírse de mi obvia a morir Pienso resistir con miedo a sentir El dolor del fin que viene sobre mí Yo quiero saber si voy a sufrir Si van a reírse de mi obvia a morir Pienso resistir con miedo a sentir El dolor del fin que viene sobre mí Esto es el temor, el miedo a fingir Que no hay dolor que ya no sé ni por venir Me causa temor que me vayan a pulir Será un buen tirador que me vaya a curtir He tirado, vendado y amigo te ha tocado Aficionado de tu vida te cogemos Arrestado, apaleado, agotado Helado de frío Serás ahorcado y muerto serás mío Son cosas y mayor trascendencia Es una influencia, buena creencia No soy impulta, me enseñan inteligencia Que la historia sale cuando hay un gran movimiento No te miento, amiga mía, es mi deber No existe un renacer El duelo del país se ha sentido, se ha fundido Se despojaron de la vergüenza, vuelven a estar vivos Encontraron la manera de acabar con la miseria Quitando bacterias de forma seria El futuro se nos viene encima como una hora imparable Lo siento, sé que no es aceptable Pero nuestra amistad ya no es tratable Sé que es inevitable Tu camino y el mío ya no sirven por el mismo cable Tienes años de amistad y no dicen algo Pero ahora todo da igual, sé feliz, ¿vale? Tú, tu camino y yo, el mío